muy buenas a todos como están chicas y chicos soy pago el torres y bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta a nexia si hoy vamos a intentar lograr entrarnos en las cloacas en las cloacas chicos a ver a ver qué misterio no viene si ya no hay en el final si no vamos a ver si ya estamos a punto de llegar o cuánto nos faltaría yo creo que creo que para mí ya está a punto estamos juntos de llegar así que quédense conmigo para que lo que hay más allá no tengo algo para curarme pero voy a hacer una cosa y es que vamos a dejarlo así de verdad pero no me acuerdo cómo es que era para colocarlo en modo más oscuro pero vamos a intentar bajar porque creo que ahora sí puedo bajar a ver qué nos vendrá si vendramos final si no no yo quiero salir de aquí de verdad chicos quiero explorar totalmente a ver comprar던 cómo nos vendrían para mi saludable para miedo que Burman roto los Tengo que tener cuidado aquí Tengo que tener cuidado porque no aparece Aquí también aparece Vale, aparece por aquí Vamos bien Vale Vale, la calera está picada por aquí La puerta Vale, la calera está picada por aquí Vale, la calera está picada por aquí Vale, la calera está picada por aquí Ahí está ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Déjame ir! ¡Por favor! ¡No me salvajen! ¡Nosguien ha vuelto! Cerrado 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De una forma a otra tengo que detenerla ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esto era mío! ¡Corre por tu vida! Si arranca ¡No, no, no! ¡Tengo que ir aquí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!